El viaje en el departamento de Arauca llegó a Saravena, a 153 kilómetros de su capital. Los técnicos se desplazaron por toda una red de carreteras y caminos hasta la entrada del municipio, el tercero más importante de Arauca. Llegando a uno de los hogares de Saravena, donde con inquietud Fabián los esperaba para comprobar el nuevo servicio y así describirnos las novedades de la tecnología en su hogar. Antes mi vida sin el internet, la verdad era muy feo. Me tocaba salir a la calle a buscar una sala de internet para poder desarrollar mis trabajos del colegio. Y además, el internet era muy malo. Esa sala de internet era muy malo, muy lento. Y pues ahora, gracias a TotalPlay, tengo todo en mi casa. Se me facilita mucho en mis estudios. Puedo ver videos, puedo entrar a redes sociales, puedo hacer cursos virtuales. Es demasiado rápido. O sea, me gustó mucho, tanta velocidad y lo económico que es. Gracias a TotalPlay. Esa familia ya disfruta de diversión ilimitada con internet en su hogar. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.